Aumenta el tráfico desde esta tarde en las carreteras navarras en una jornada en la que los más afortunados regresan a casa después de tres días de fiesta. Más de cuatro millones de desplazamientos en este puente de mayo que termina con normalidad en las vías de la comunidad foral. Pocos coches, no es a muchos. La intención es llegar hasta la zona, hay un buen restaurante, comer allí y luego ya viajar hasta la edad ya más corto. Sobre todo controlar la velocidad por los problemas de los radares y estas cosas. Después de un par de horas de conducir nos hemos parado para tomar nuestro café, nuestro desayuno. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. La mayoría de los desplazamientos son por carretera y a comunidades limítrofes. Desplazamientos cortos que han permitido que esta mañana aún quedaran muchos turistas en Pamplona disfrutando de las opciones que ofrece una ciudad que es mucho más que San Fermines. Con una ocupación hotelera del 80%, encontrar plaza libre en las visitas guiadas ha sido hoy tarea imposible. Hemos llenado todas. Así que, bueno, afluencia tanto de casa como de gente que ha venido de turismo para este puente. Hemos tenido, pues no sé qué decirte, si 50-50 o cómo van los porcentajes, pero bueno, hemos tenido las dos cosas y siempre completas. Enseguida vamos también con la actividad política de este último domingo antes de que arranque la campaña electoral, en un día en el que los expertos acaban con los falsos mitos sobre los medicamentos genéricos. Aseguran que no son más baratos que los de marca, algo que desconoce el 70% de la población e incluso algunos médicos. Enseguida todos los secretos de la marca blanca de las medicinas. Y si están especialmente cansados, para hacer frente a la astenia primaveral, les mostramos las propiedades de los productos derivados de las abejas. El polen, el propóleo, la jalea real, todos extraídos de la colmena, tienen muchos beneficios para la salud. Me ha dicho el médico que tome jalea real, ¿cómo tengo que tomar? ¿Cómo la tengo que tomar? Me ha dicho que sea buena, vale. Lo que la jalea real nos aporta en este caso, por ejemplo, es una extra de aminoácidos que el cuerpo los necesita para el buen funcionamiento. Y en más de 8 millones de hogares, hoy se celebra el Día de la Madre y presten atención, porque a veces se nos olvida cuál es el mejor regalo. La mamá, te quiero. Ya me han regalado, que hemos hecho un año. Pues este año a lo mejor viene con papá. Una humedad, unas flores. Marga, Mónica y Laura tienen algo en común. Son mamás de niños con cáncer que hoy alzan su voz para celebrar la maternidad. Se juntan para lanzar un vídeo con el que buscan sensibilizar y recaudar fondos para luchar contra el cáncer infantil. En deportes, Mateo podría dejar de ser entrenador de Osasuna. La Junta Directiva abordará mañana el futuro del técnico Navarro, tras la derrota por 3 a 0 en Girona y la mala imagen que, de nuevo, ofreció el equipo a domicilio. Hasta ahora no habíamos dado, seguramente, un poco la imagen que hemos dado hoy. Entonces, a partir de hoy, sí que este partido, pues bueno, se puede decir que creo que no hemos estado a la altura. Y las cocinas de las sociedades gastronómicas de Tudela han trabajado este fin de semana a pleno rendimiento para servir 15.000 pinchos con las mejores verduras de la huerta navarra. Encontramos versiones riberas incluso de grandes éxitos televisivos. Más de 4 millones de desplazamientos, estima la DGT, que se produzcan en estas últimas horas del Puente de Mayo. A falta del balance definitivo, se ha registrado un fallecimiento en las vías de la comunidad foral desde que se activó el operativo especial de tráfico el pasado jueves. Durante esta jornada, en las carreteras navarras, la fluidez ha sido la nota dominante. En algunas áreas de servicio de Navarra se habla el castellano justo. ¿Dónde vamos? A Valencia. Tenemos mucho viaje, mucho tiempo. Carretera y manta, aunque algunos no tengan que hacer tantos kilómetros. A dar una vuelta por aquí a Lecumberri. Somos de Navarra, de Falces. Otros, sin embargo, cruzarán casi la península. Sí, un viaje bastante largo. He venido aquí a pasar el puente al País Vasco y ahora vuelvo otra vez para Extremadura. La mayoría coincide en el destino, sus hogares, y es que este domingo se pone fin al Puente de Mayo. La DGT estima que se produzcan más de 4 millones de desplazamientos, aunque la tranquilidad domina por el momento las vías navarras. Pocos coches, no están muchas. Al principio bien y no hay aglomeraciones de momento. Yo he encontrado normales de tráfico. Por ahora también. Y si las carreteras están bien, los vehículos también deben estarlo. La DGT recomienda un buen mantenimiento antes de lanzarse a la carretera y, por supuesto, no correr y hacer los descansos habituales cada dos horas aproximadamente. Atención de llegar hasta la zona. Hay un buen restaurante. Comer allí y luego ya viajar hasta la edad ya es más corto. Sobre todo controlar la velocidad por los problemas de los radares y estas cosas. Después de un par de horas de conducir nos hemos parado para tomar nuestro café, nuestro desayuno. Unos descansos que permiten las últimas reuniones con la familia al completo, apurar el carrete con las últimas instantáneas antes de llegar al destino, para el que en este caso ya falta menos. Buen viaje. Pamplona ha sido el destino de muchas personas que se han desplazado en este Puente de Mayo. Para turistas, pero también para los propios pamploneses, se han organizado estos días unas visitas guiadas para dar a conocer lo que la capital navarra esconde entre sus calles. Mayo nos ha recibido este año con un puente que muchos han aprovechado para conocer Pamplona, dejando a un lado lo referente al recorrido del encierro. El ayuntamiento ha organizado una serie de visitas guiadas estos días por el casco antiguo de la capital pamplonesa. Para que vean un poco la evolución histórica de la ciudad desde su nacimiento, desde su origen, prácticamente hasta el 19. La intención es que vean que hay vida más allá de la calle de la estafeta, que conozcan los puntos más interesantes. Turistas, pero también habitantes de Pamplona que han decidido pasar aquí el puente, se han unido a una actividad que ha sido acogida con gran éxito. Hemos llenado todas, así que afluencia tanto de casa como de gente que ha venido de turismo para este puente. Hemos tenido, no sé qué decirte, si 50-50 o cómo van los porcentajes, pero hemos tenido las dos casas y siempre completas. La visita de hora y media de duración recorre los principales hitos históricos de la ciudad, zonas tan habituales como desconocidas para algunos. Esto tengo pateado mil veces, pero que te explique un poco la historia de San Saturnino, de la catedral. Has visto, pero muchas veces no ves las cosas más que de vista. Días de descanso que mucha gente de fuera ha aprovechado para acercarse a conocer Pamplona, atraídos por diferentes motivos. Nos gusta mucho más que nada por las fiestas, por todo lo que es el ambiente y todo lo que comporta esta ciudad. La gastronomía también, la gastronomía también. De vacaciones me han recomendado mucho, entonces dije que voy a conocer Pamplona. Y es que no es lo mismo conocer una ciudad con plano en mano, sin que nadie te guíe, a ir de la mano de alguien conocedor de los entresijos de la historia y evolución de la capital navarra. La única forma de conocer la ciudad bien es que te explique alguien, porque lo que hicimos ayer fue callejear de uno para otro y la verdad es que no te enteras muy bien. Quiero conocer la historia de aquí de Pamplona y como una persona que está metida en el tema, pues comprendo así mejor las cosas y sé lo bueno de la ciudad. Monumentos que a veces pasan desapercibidos, detalles que hasta los que llevan toda la vida paseando por las calles de esta ciudad no conocen. Y es que Pamplona encierra entre sus edificios y su gente mucho más de lo que a veces se conoce. La presidenta del gobierno de Navarra, Yolanda Barcina, asegura que es triste que en política valga la injuria y la calumnia en referencia al que considera uno de los peores momentos de esta legislatura, que fue el de las acusaciones a la consejera Lourdes Guicoechea de injerencia en la hacienda foral. En una entrevista a la agencia EFE, la que ha hecho balance de sus cuatro años al frente del gobierno de Navarra, la presidenta reconoce que ha tenido coincidencias y discrepancias con el expresidente Miguel Sanz, algo que a su juicio es algo natural. También ha defendido la gestión de la consejera de Sanidad, Marta Vera. La presidenta destaca también que en 2014 Navarra fue la comunidad autónoma que mejor cumplió el objetivo del déficit, aunque el reto, ha dicho, es llegar a una situación en la que no haya que emitir deuda. Y a falta de cuatro días para que arranque la campaña electoral, UPN pide a Podemos y Higueroa Bay que expliquen los supuestos pactos secretos que han suscrito con Bildu en La Ribera, una información que adelantaba el diario de Navarra. Mientras, el PSN apela a la regeneración desde la centralidad, frente a quienes pretenden gobernar a su juicio desde los extremos. La candidata del PSOE a la presidencia del gobierno de Navarra, María Chivite, considera que el futuro de la comunidad foral debe pasar por la regeneración impulsada desde la centralidad que aglutina la mayoría social y no desde los extremos que alientan tanto la derecha como el nacionalismo independentista. Y el revuelo de los últimos días sobre una hipotética segunda vuelta electoral tiene ya respuesta por parte de Higueroa Bay. La candidata de la coalición a la presidencia del gobierno de Navarra, Usube Barcos, descarta un segundo proceso electoral que a su juicio no beneficiaría a Navarra. Declaraciones en un acto en el que Barcos ha presentado su propuesta para un nuevo modelo de gobierno que pasaría por crear un órgano de sesión de control al Ejecutivo que salga el próximo 24 de mayo y acabar con los cargos de libre designación en las direcciones generales del Ejecutivo foral. El gobierno que espero presidir, si así lo deciden las mujeres y los hombres de esta comunidad el próximo 24 de mayo, propondrá al Parlamento de Navarra una reforma de la Administración Pública consistente en la desaparición de cargos de libre designación en las direcciones generales del Ejecutivo foral que pasarán a ser ocupadas por funcionarios públicos mediante sistema de mérito y selección ligado lógicamente a la legislatura. Y el Partido Popular de Navarra ha presentado este mediodía sus propuestas en el área de familia. La candidata a la presidencia del gobierno foral, Ana Beltrán, y el cabeza de lista, el Ayuntamiento de Pamplona, Pablo Zalba, se han concentrado frente al Monumento a la Familia para destacar la importancia de esta como órgano vertebrador de la sociedad. Los populares se comprometen en seguir trabajando en la próxima legislatura para aumentar la protección de las familias de la comunidad foral. Es imprescindible, y lo vamos a hacer así, retomar una dirección general de familia desaparecida en esta legislatura por decisión de UPN y del Partido Socialista de Navarra. Las políticas para las familias tienen que tener y tienen tanta importancia que requieren específicamente una dirección general para la misma. Porque creemos que la familia tiene que estar en el centro de la política. Desde hace ya siete años cuesta lo mismo comprar un medicamento genérico que uno de marca. Sin embargo, persiste la creencia de que se ahorra si se opta por uno genérico. De hecho, siete de cada diez personas desconocen que los medicamentos originales y los genéricos tienen el mismo precio y sorprende aún más que hasta el 15% de los médicos tampoco lo sepan. Actualmente la ley establece que los medicamentos de marca y los genéricos han de tener el mismo precio para ser financiados por el Estado. Es decir, cuando el paciente va a la farmacia paga lo mismo por un genérico que por un original. Siete de cada diez desconocen que medicamentos de marca y genéricos tienen el mismo precio. Sorprende aún más que hasta el 15% de los médicos crean que prescribir un genérico supone un ahorro para el paciente y para el Sistema Nacional de Salud. Seguimos pensando que los genéricos son más baratos que las marcas y esto ya cambió hace un tiempo. Y por otro lado estamos viendo un fenómeno que es del impacto en salud a los pacientes. En principio, genéricos y marcas presentan los mismos niveles de eficacia y seguridad, pero los médicos alertan de que cambiar el tratamiento puede confundir al paciente. De hecho, consideran que puede hacer que el enfermo no siga adecuadamente las pautas de la nueva terapia o que incluso llegue a abandonarla. Al prescribir marcas a todos esos pacientes con patologías crónicas o polimedicados, facilitan el reconocimiento del producto, evitan confusiones, errores y por tanto mejoran el cumplimiento terapéutico. Por ello, se recomienda mostrar especial atención a la hora de modificar una terapia en el caso de pacientes crónicos o polimedicados. Y continuamos hablando de salud, aunque en este caso con productos más naturales. Los derivados de la miel son desde tiempos remotos buenos aliados para mitigar los efectos de algunas enfermedades y la temida astenia primaveral. Famosa por sus bondades, ya nos lo advierten desde bien pequeños, las propiedades de los productos derivados de estos seres ayudan a combatir en esta época, dicen, en la que la sangre se altera el cansancio habitual. Un poco de jalea real tomada en el momento adecuado nos puede ayudar a pasar mejor. Ese impas de invierno a primavera, esa especie de paso para llevarlo mejor. En el mercado, un buen número de productos propóleo que ayuda al sistema inmunitario o la clásica miel para mejorar las temidas alergias primaverales. Sí que tiene un 2% de polen, pero es de plantas melíferas, de flores que van las abejas. Vamos a conseguir ayudar un poco a esos síntomas de alergia, como la rinitis alérgica, como la sinusitis, tomando productos de la zona. Y es que estos productos naturales arrojan una alternativa más a la medicina tradicional. Tenemos más conciencia de la buena alimentación, sabemos cuidarnos, queremos cuidarnos y cada vez más gente se preocupa de estas cosas. Vienen personas, me ha dicho el médico que tome jalea real, ¿cómo tengo que tomar? ¿Cómo la tengo que tomar? Me ha dicho que sea buena, vale. Lo que la jalea real nos aporta en este caso, por ejemplo, es una extra de aminoácidos que el cuerpo los necesita para el buen funcionamiento. Pero además, ahora de las abejas, también se aprovecha su aguijón clavándolo, del que dicen que aporta propiedades analgésicas y vasodilatadoras. Consistiría en que en las zonas donde tengamos puntos de dolor o inflamación, nos piquen abejas. Las abejas tienen un aguijón con un saquito que tiene unos componentes bioquímicos que nos pueden ayudar en estados carenciales, sobre todo a nivel articular. Cuando tenemos rehúma, por ejemplo. La apicosmética ayuda con los huesos, pero ahora pisa con más fuerza gracias a la varita mágica de las celebrities de Hollywood, que busca ser ya una alternativa al botox tradicional. En España hay casi 9 millones de hogares con hijos y la mayoría de ellos tendrán este día en detalle con su madre. El gasto medio de los regalos es de 25 euros, un 10% más que el año pasado. Pocos serán los que se resistan en el Día de la Madre a comprar un detalle a quien nos dio la vida y siempre está ahí cuando se la necesita. Sí, hombre, claro, claro que le voy a regalar. Al fin y al cabo es la que me ha dado la vida, la que ha estado ahí siempre y se merece algo, sí. Bueno, eso se demuestra todos los días, pero nunca está de más darle un detallito el Día de la Madre. En España hay casi 9 millones de hogares con hijos, según el Instituto Nacional de Estadística, y el gasto medio en el regalo del Día de la Madre será de unos 25 euros, un 10% superior al año pasado. Perfumes, joyas, ropa, bolsos y libros son los cinco regalos más deseados. Una chaqueta, una blusa, un pantalón, unos zapatos. ¿Sabes que ha sido muy buena madre o qué? Hombre, demasiado, pero... Pues una pulsera, una pulsera. Hemos comprado unas manoletinas que ya las había visto antes en una tienda, entonces aprovechamos para ir a comprárselas. Cuando los hijos son pequeños, el regalo tiene más valor sentimental que económico. Pues ella me ha hecho un dibujo en el cole y un pequeño libro, pero esos son los regalos importantes. El resto es solamente un día comercial, pero ella ha hecho un dibujo, sí. Pero bueno, que el Día de la Madre son todos los días. Y también le he regalado un libro. Yo creo que algo caerá. ¿Tendré algún regalo? Sí, yo creo que sí. Algunos aprovecharán esta festividad para comer en familia. Eso daremos que comemos todos juntos, con los tíos, ¿verdad? Con los primos, todos juntitos. De una manera u otra, en este día los hijos queremos decir más que nunca. Gracias, mamá. Siempre es bueno ser agradecidos. Y en el Día de la Madre el mejor regalo es sin duda un te quiero, la sonrisa de los más pequeños. Al menos eso defienden siete madres de niños con cáncer que cuentan todo lo que supone para ellas este día tan especial. Regalos para una madre. Me gustaría que me dijera, mamá, te quiero. Ya me han regalado que hemos hecho un año. Pues este año a lo mejor viene con papá y me da unas flores. Pero Laura, Elena y Sonia quieren algo más. Nada egoísta. Miran por sus hijos. Isabel, a cuatro años, acaba de recibir su tercer trasplante de médula, gracias a un ensayo clínico y a una generosa donación. ¿Qué os puedo decir? Porque está conmigo y está muy bien. Mateo, incansable a los 23 meses, recibió el trasplante de médula con apenas un año. Pues es una realidad. Aprendes a disfrutar el día de verdad. Isabel contaba siete meses cuando le diagnosticaron leucemia. Está que no para. Sonia, Elena y Laura han coincidido hoy, pero se han hecho amigas en la sexta planta del Hospital La Paz de Madrid, donde tratan a sus hijos. Ellas son tres de las siete madres de niños con cáncer, que participan en una campaña de la Fundación Cris, dedicada a recaudar fondos para la investigación. Este año primero y luego primero más. Deseos de madre. Creímos en ti cuando montaste tu propia empresa. Creímos en los frutos de tu negocio. Creímos en ti cuando apostaste por tu profesión. En Caja Rural de Navarra seguimos dando crédito a particulares, autónomos, empresas, emprendedores e instituciones. Porque nunca hemos dejado de creer en ti. Caja Rural de Navarra. Una victoria en diez partidos es el escaso bagaje que le podría costar el puesto como entrenador de Osasuna, José Manuel Mateo. La Junta Directiva se reunirá mañana para solucionar el devenir del entrenador. Fuentes de la propia Junta, consultadas por Navarra Televisión, no niegan el cambio en el banquillo. Un cambio que se puede producir tras los malos resultados obtenidos por el pamplonés al frente del equipo. Seis puntos de 30 posibles es el balance de Mateo como técnico del primer equipo. Una victoria, tres empates y seis derrotas con cinco goles a favor y 17 en contra. Quedan seis jornadas para el final de Liga y Osasuna se enfrenta a duros partidos contra Mirandés, Valladolid, Las Palmas y Leganés para acabar con dos rivales directos por la salvación como Recreativo y Sabadell. El Dayer pudo ser el último partido de Mateo al frente del equipo. Un encuentro en el que Osasuna se vio desbordado desde el primer minuto por el Girona. Al otro fútbol que se llama el de intensidad, el de agresividad, el de estar juntos, el de encimar, que eso también es fútbol, ahí creo que han sido muy superiores a nosotros y ahí creo que soy yo el máximo responsable en el aspecto de que no he sabido transmitir lo que sabíamos que era el Girona. Y tras esta derrota de ayer hemos salido a la calle para comprobar cómo ven los aficionados la situación actual de Osasuna. Osasuna, pues eso, si hay un milagro, pasará. Si no, va a ser difícil. Creo que el asunto ya no tiene solución. Descenderá y habrá que ver qué es lo que pasa. ¿Qué habría que haber hecho? Antes. Ahora ya difícil. Yo creo que estamos poniendo a parir a Osasuna por encima de nuestras posibilidades. Habrá que ponerse en esta situación de toda la crisis institucional, que eso se refleja en lo deportivo. Habrá que ver en las próximas semanas cómo termina Osasuna. Y el GHL Adernet se tuvo que conformar con el subcampeonato de la Superliga Femenina de Volei. El Naturhaus Ciudad de Logroño revalidó el título por la vía rápida venciendo en los tres primeros partidos de la serie final. El último ayer por un set a tres en un duelo disputado en la UNA. Las Riojanas golpearon primero, pero el GH igualó la contienda. Dos sets seguidos de las visitantes, eso sí, le otorgaron el ansiado premio. Y el próximo fin de semana comienzan los play-offs por el título para Magna Navarra y Ríos No Renovables en Fútbol Sala. Y esta jornada sí que ha habido liga en la primera división femenina donde el natural Orvina no ha podido certificar su permanencia ante un rival directo por la salvación. El Ordicia se llevó la victoria del Polideportivo Zcaba imponiéndose por un ajustado 1-2. Cuatro son los puntos de colchón que mantienen las rojas con el descenso que precisamente marcan las vascas y el giro en ella. Creímos en ti cuando montaste tu propia empresa. Creímos en los frutos de tu negocio. Creímos en ti cuando apostaste por tu profesión. En Caja Rural de Navarra seguimos dando crédito a particulares, autónomos, empresas, emprendedores e instituciones. Porque nunca hemos dejado de creer en ti. Caja Rural de Navarra. Y como cada 3 de mayo, cientos de tubelanos han acudido esta tarde a la Romería en la Ermita del Cristo. Una tradición que recuperó hace años la orden del volatín y en la que no falta la merienda a base de culeca. Un bollo dulce con un huevo duro en su interior, del que se han repartido 700 unidades junto a otros tantos balones entre los niños asistentes. Al haber caído este año en domingo y al final de un puente, la afluencia ha sido algo menor que en años anteriores. Cuando es entre semana, darse cuenta que termina el colegio y vienen todas las madres acompañando a los niños a merendar y a por las culecas aquí. Siendo domingo y encima festivo de mayo que hay comuniones, pensamos que va a haber menos niños como otros años. Pero bueno, aquí estamos y esperemos regalar todas las culecas que se han preparado. Y no salimos de la ribera porque más de 15.000 pinchos de verdura pudieron degustarse ayer a última hora en Tudela, elaborados por las sociedades gastronómicas y peñas de la ciudad. Por un módico precio, cientos de visitantes degustaron manjares en miniatura con la verdura como clara protagonista. A modo de ruta turística por las peñas y sociedades gastronómicas de Tudela, fueron cientos los tudelanos y turistas que disfrutaron ayer tarde de más de 15.000 pinchos de verdura reino gourmet. Aunque en las cocinas se trabajaba contrarreloj para sacar los pinchos recién hechos, el trabajo comenzaba mucho antes. Cocinando exclusivamente entre ayer y hoy y luego en el tema preparativo, escoger verdura, envase, preparar, pensar y todo, pues varias semanas. Cada sociedad o peña ofrecía variedad de pinchos, todos ellos con la verdura como protagonista. En la peña revolvedera tiraban de humor y emulaban el tan comentado León come gamba, pero en una versión propia. Sí, hemos hecho el León come alcachofas, que es patata, que es lo que sería el León, luego puerro frito, que es la melena, y abajo alcachofas fritas. ¿Cómo está la patata del León come alcachofas? Está buena, está buena, está mejor que la del programa. El Buen Tiempo y los precios populares animaron a muchos a participar en esta degustación de pinchos. El pincho vale 1,50 y la bebida 1 euro, que la bebida, pues hay vino, cerveza, refrescos... Este año es 1,2700 pinchos. Una locura. La gente os desborda. Nos desborda, son dos horas en las que, bueno, ya ves cómo estamos, 20 personas aquí trabajando sin parar, pero a gusto, muy a gusto. Las coquetas son de alcachofa y de jamón, las bolitas son de espárrago y huevo duro, el pimiento relleno de carne, la cebolla normal y las paellas, la paella tú de lana. No tiene más misterio. Son algunos de los platos ofrecidos por la Sociedad Gastronómica al Rebujito, pinchos que no dejaron indiferente a nadie. Yo me estoy poniendo las botas. Yo soy muy verdun, mucho de verdura, no verdunera, sino que me gusta mucho la verdura. Buenísimo, los dos, he comido uno abajo y este, muy buenos los dos, muy ricos. Está muy bueno. Venestra. Aparte de que soy de aquí, pues sí, por el ambiente que hay, y bueno, porque hay que comer verduras de Tudela, ¿no? Sí, muy económico, la verdad, para el tiempo que estamos está muy bien de precio, es muy económico. Un año más esta cita organizada por la Federación de Sociedades Gastronómicas y el Ayuntamiento de Tudela fue un éxito total con un ambiente inmejorable. Con las jornadas de la verdura de Tudela ponemos el punto y final a esta segunda edición de Noticias. Gracias de verdad por acompañarnos un día más. Gracias. 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 Gracias.